Bueno, pues ahora sí vamos a hablar ahora de otros temas y es que si está en busca de un coche que quiere comodidad, elegancia, pero sobre todo que también sea económico, pues vamos a ver qué nos presenta nuestro amigo de Hyundai. Para esto voy con mucho gusto con mi compañera Lía Yades para que nos cuente qué es lo que nos tiene Lía. Muy buenos días, voy contigo. Hola, ¿qué tal Mayra? Muy buenos días a todos. Nos encontramos aquí en Hyundai F.A.R. con Luis Galván. Muy buenos días, Luis. Buenos días, Lía. Aquí son buena gente, así que platícame por qué comprar en Hyundai F.A.R. Hyundai F.A.R. un carro nuevo lo puedes conseguir en cualquier lugar, pero el servicio al cliente es lo que nos distingue a nosotros de cualquier otra agencia Lía. Es lo que los hace diferentes a todos. ¿Algo más que los haga diferentes? Obviamente es el tiempo, es lo más importante para el cliente. Respetamos mucho el tiempo, tratamos de hacer las cosas diferentes para que vente a la persona y salga dentro de dos, tres horas en vez de estar aquí todo el día como en otras agencias. Wow, perfecto. O sea, muy, muy bien. Ahora, ¿qué carro me recomiendas? Mira, Lía, el carro más increíble que tenemos es el Genesis. Es un carro súper lujoso, pero el precio está al alcance de todo el mundo. Tiene premios que ha recibido a nivel internacional y en serio, si los manejas, te vas a enamorar. Ahora, también he escuchado que tienen buenísimos incentivos. Platícame de esos. El 0% lo tenemos ahorita y tenemos $2,000 de reembolso, aparte de los descuentos que hacemos como agencia. Ahora, Liz, platícame, si yo traigo mi carro y lo quiero cambiar por este gran Genesis, ¿cuáles serían mis mejores opciones? Excelente idea, Lía. ¿Sabes qué? Primeramente, te vamos a dar el mejor valor por tu vehículo. Puedes ir a muchos lugares, pero aquí somos muy competitivos y queremos que el cliente se vea muy contento con el valor de tu carro, que es lo más importante. Claro. Segundo, es la mejor garantía en los Estados Unidos. Son 5 años, 60,000 millas de defensa-defensa y 10 años, 100,000 millas de motor, transmisión y diferencial. Te vas a dar la mejor oferta posible, te lo prometo. Gracias, muchas gracias. La verdad, se ve muy bien. Gracias, Lía. Voy a venir acá con mi carro. Ustedes espero que hagan lo mismo, porque aquí son buena gente. Aquí los esperamos. Gracias. Con esto regresamos contigo, Mayra. Gracias, Lía. Claro que sí, vamos a darnos por ahí una vueltecita. La verdad es que se ven increíbles los autos y, pues bueno, como ya se lo dije, comodidad, elegancia, pero sobre todo economía.